No, no le decían Era un indígena de la Amazonía Él vivía en armonía De odios no entendía Balsapuerto es la capital de la nación Shawi Está ubicada en Loreto, en la provincia de Alto Amazonas, en la Amazonía peruana Cuando empezamos este documental, lo hicimos pensando primero en ellos La carretera entre Yurimaguas y Balsapuerto, a cada paso cuenta sus víctimas Toda su alegría Perdiéndose en el claro Por debajo de sus pies Petróleo encontraron Cientos de hectáreas de bosques vírgenes son tirados abajo día y noche Para establecer sembríos de palma aceitera, papaya o también para sacar madera Desde aquel día el hombre blanco se arraigó Pero no, no, de riquezas no entendía Hasta que el nono en silencio se perdió Un árbol cuesta desde 50 centavos de dólar hasta un poco más de 50 dólares Para triste sorpresa, pobladores y dirigentes Shawis acusan a Apus de comunidades negociar con los traficantes ilegales El total de madera que se extrae en el Perú, que se usa en el Perú y se exporta El 90% en este momento proviene de comunidades nativas El 90% Es decir, es madera que viene de comunidades nativas Y esas ventas lo hacen Apus que han sido comprados por las empresas Un árbol de 6.000 pies, 5.000 pies por 50 soles, 100 sol por 200 soles Estos paisanos como no tienen suficiente capacidad de analizar y ver cómo ganar Y se van los madereros a engañarle Y luego le convence con un par de tragos, con un par de regalos Se dejan vencer Quedrán los dirigentes, pero a veces los dirigentes de algún negocio Se les hace ya trabajo con esa empresa Por culpa de autoridad de ellos Por vender, como regalar baratos vendidos, madera Ahí están aprovechando los madereros Nada se excluye al modelo económico actual Que es un modelo económico caracterizado por el consumo excesivo de bienes y servicios Un modelo económico que degrada la Amazonía Un modelo económico que está destruyendo la Amazonía Este acelerado proceso de destrucción del bosque Que se repite en toda la Amazonía Está arrasando con vida única en el planeta Pero amenaza espacios aún más sensibles Por ejemplo, el trazo de la carretera que unirá a Balsapuerto y Moyobamba Allí existen zonas altas de montañas Que alcanzan los 2.500 metros sobre el nivel del mar De acuerdo a un estudio desarrollado por el Film Museum de Chicago Se han encontrado 30 especies nuevas para la ciencia de plantas 6 especies nuevas para la ciencia de anfibios Una especie nueva para la ciencia de pez Además de calcularse que dentro viven 550 especies de aves 135 especies de mamíferos Entre ellos el mono choro de cola amarilla Uno de los 25 primates más amenazados del planeta Son 38 especies que aún no se conocen ni investigan Que se ponen en riesgo con la realización de una carretera de estas características Y cuando se habla del agua, en este estudio Se indica que las quebradas contienen aguas de las más puras que existen en el planeta Cuando vino la inauguración de las carreteras puentes de aquel Balsapuerto Allá hablamos, pues este, de Moyo Bamba, Barzapuerto Dice, pero no hay de reunión, no he hecho reunión, o sea, consulta Así nomás quiere hacer este carretera La carretera es un desarrollo de vías de acceso, está bien Pero no te genera dinero a las comunidades cuando no están bien formadas No vamos a necesitar y no vamos a permitir Porque realmente ya conocemos carretera Arica-Balsapuerto Tremendo desastre Tremendo destrucción Lindísimo lugar para ser un lugar turístico Y ahora están destruyendo por pequeños dadivas Hasta ahora no se ha realizado la consulta previa No se ha entregado información a las comunidades Pero ya a inicios del 2018 Pedro Pablo Kuczynski, el presidente que fuera sacado del cargo por corrupción Prometía Y del otro lado, como dijo el vicepresidente de la república La pista a Balsapuerto Y que va hasta Moyo Bamba Y acorta pues el camino de aquí a la costa sustancialmente En Moyo Bamba, capital de la región San Martín Dirigentes sociales impulsaron la idea de una carretera que traería progreso Nosotros como Frente de Defensa Respaldamos Respaldamos este gran proyecto Porque creemos que es la única manera de tener el desarrollo en nuestra región de San Martín No le han dado la debida importancia a Moyo Bamba como capital del departamento ¿Y por qué no llega la autoridad a controlar esa deforestación? Porque no existen carreteras Se necesitan carreteras Para controlar también Carreteras para controlar la deforestación Desde que aquel dicho o lema del Perú, de la selva como despensa Ha pasado ya 50 años, más de 50 años Y nosotros seguimos pensando que una carretera va a ser la solución a nuestros problemas A salir de la pobreza cuando nosotros sabemos muy bien y lo hemos constatado Que las carreteras sin una verdadera inversión social, sin una verdadera inversión productiva Lo único que trae es más pobreza y desplazamiento La finalidad hipotética de esta carretera es que cuando se inicia la explotación petrolera del lote 103 Que se ubique en el área de conservación regional Cordillera Escalera El petróleo sea trasladado por dicha vía El petróleo sea trasladado por dicha vía El petróleo es el titular del 100% de las participaciones del lote 103 precisamente en esta materia El lote 103 en un 97% se encuentra ubicado en el área de conservación regional Cordillera Escalera Al no existir un oleoducto, el crudo saldrá por la carretera trazada desde Yurimaguas Pasando por Balsapuerto hasta llegar a Muyobamba Para de ahí dirigirse a la costa del país Disminuyéndose el tiempo de transporte hasta en 4 horas promedio La importancia de la carretera es aún mayor Tomando en cuenta el petitorio minero recientemente presentado por la empresa canadiense Camino Real Que abarca 8.900 hectáreas de territorio de la nación Xavi En las que se pretende explotar oro del suelo nativo Lo que va a afectar a más de nueve comunidades tituladas Comunidades tituladas, fuera de eso, zona arqueológico Zona arqueológico, contamos casi unos 36 zonas arqueológico turístico Y uno de ellos a nivel nacional e internacional más conocido Lo que es Cumpanamá, la piedra Cumpanamá La piedra de Cumpanamá es de las más enigmáticas del Perú Y está en medio del bosque Xavi Se trata de una gran roca Marcada con petroglifos por una civilización desconocida Y cuyo significado es ignorado Mientras los Xavi han decidido hacer de ese espacio Un área de conservación regional Al modelo de cordillera escalera denominada del pueblo Xavi Las intenciones del Estado son otras Las intenciones del Estado son otras Las multidormacicanas intenciones del Perú Se usó lo que es Cumpanamá Sutrame del Perú Del Perú Esto es un desacuerdo Marahiro 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 Cuando el mercado choca con el mundo indígena, pasan cosas como esta. Estos son los bosques de las comunidades Aguajum. Su contacto con la sociedad occidental fue tan inesperado que trajo como consecuencia el alquiler de tierras de las comunidades agricultores andinos. Nosotros, esta comunidad tenía un bosque inmensa, de lo cual por los incentivos, por la educación, para educación, ¿no? Nosotros también, para llevar más allá, educar a nuestros hijos, no teníamos idea de dónde sacar el presupuesto. Entonces, de lo cual se ha alquilado el terreno. Y por lo que ven, así, como que no hay bosque. Este, hace no más de dos décadas, era un bosque impenetrable. Hoy las tierras se alquilan hasta por mil soles anuales, para sembrar café, plátanos y arroz principalmente. Las tierras aceptan, no dos emocionistas, mis presidencias aprecol 않았assem, así como przek� Era. Las tierras countenadas son fantásticas y , ¡susurstanas y argumentan! El recruiter Funcionista Trust, Cover, Los Ángeles Aueros Esta nueva, otra vez estaban en cuenta de cómouscidades. No, 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 no. No, 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 no. En el presente se han firmado acuerdos de conservación que suponen que desde este año no se realizará Mastala. Esto también se sufre en comunidades quichuas como por ejemplo Santa Rosillo de Yanayaco. En el camino a la comunidad se observa madera extraída ilegalmente del bosque para ser trasladada por el río Guayaga. Pero eso no era lo más preocupante. Sentimos un fuerte, una fuerte cosa que nos presiona de parte de los migrantes y también la gente que ha vivido acá, que vive, también está involucrada con la gente migrante. La misión es que ellos quieren invadir todos los bosques y hacer lo que ellos quieren, tarar la madera, vender las tierras a la gente. Y eso dicen que educar a sus hijos. Pero no se vivió de esa manera anteriormente. Ya ellos mismos están agarrando los terrenos, se están autorizando, también están autorizando ellos mismos a cortar la madera. Nosotros somos 30 moradores nomás dentro de la comunidad. Y ellos son más de 100. No era una lucha contra los migrantes realmente. El APU perdió al respaldo de la mayoría del pueblo, que había decidido no ser nativo, sino que exigen propiedad individual, la que pueden vender, alquilar y trabajar. Queríamos nosotros titular nuestras tierras y nos dijeron que primeramente para titular tienen que ser comunidad nativa. Cada cual, cada morador, iba a tener su predio individual. Y eso, entonces, por eso nosotros aceptamos. Llegando al final, eso nunca iba a haber. Entonces, el pueblo se paró y dijo, hasta acá no. Esta tendencia se está extendiendo en varias comunidades nativas. Nicolás, ¿cuál es el día de la ciudad? ¿Qué? ¿Cuál es el día? Oh, era de día. Eh, ¿qué? Gracias por ver el video. En el norte de San Martín, en la provincia de Lamas, la palma aceitera prospera. Para realizar este cultivo se necesitan de tierras húmedas, fundamentalmente de suelos planos, como los que existen en el inicio de la selva baja, entre San Martín y Loreto. Allí hoy el paisaje se encuentra cubierto de palma aceitera. En un inicio existió resistencia. En el 2007, Barranquita luchó en contra del Grupo Romero, empresa a la que el Estado peruano en el gobierno de Alan García adjudicó 3.000 hectáreas al ridículo precio de 150 soles cada una. Según el propio estudio de impacto ambiental de esta empresa, de la zona iban a extraer, para convertir el bosque en área de cultivo de palma, hasta 60 millones de pies tablares de madera. Lo que traducido al dinero significan muchos millones de soles. Es decir, se regaló la tierra para dar paso a este desastre. No daban a conocer a Barranquita, ¿no? Entonces, ese es el problema para nosotros. Fue una sorpresa cuando, ya cuando yo entré a gestión, encontrame ya pues todo el terreno, la parte que queda por el sector de Llura, estaban ya pues totalmente invadidos, tremendas carreteras. Posteriormente nos encontramos con la sorpresa que 7.000 hectáreas también estaban ya en trámite. Desde el aire, fueron grabadas estas imágenes, que corresponden a la primera etapa de la destrucción del bosque. En el presente, el paisaje es de palmeras ordenadas matemáticamente, sin espacio para la vida que no genere dinero. Esta empresa necesariamente tenía que hacer la deforestación en dos años, en 1.051 hectáreas de un año y en otro año, en 1.051 hectáreas. Pero el desbosque fue de un solo tiro y por ahí se han desaparecido muchas especies. Las comunidades nativas, que se encuentran ubicadas muy al interior de este valle, perciben que la disminución de la cobertura boscosa es importante para mantener el equilibrio que necesitan para seguir viviendo en un ecosistema tan frágil como el de la Amazonía. La sequía de agua. Hace unos días, en esta plena patrona del Barranquita, un pueblo entero vino a protestar exigiendo el agua. Eso es consecuencia de la deforestación por parte del Grupo Romero, porque el Grupo Romero ha desaparecido muchas, muchas quebradas, muchos humedales, muchos aguajales. En el presente, otras empresas en el Bajo Guayaga se suman a esta tarea apresurada de acabar con el bosque. Aunque directo, públicamente le dicen que no, pero si uno analiza como persona, a lo menos digo, yo creo que en algún momento ese es el objetivo, desaparecer nuestra gente de vida, a lo menos yo lo miro por ese lado. La destrucción de la Amazonía parece un hecho inexorable que pone en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas y el propio sustento de las poblaciones locales en San Martín y Loreto. La pobreza y el desarrollo son los pretextos. Y el poder es el beneficiario directo de una situación que se repite una y otra vez en nuestra historia. Esta es la historia de pueblos que luchan, que sueñan con el futuro y resisten impotentes, como los propios bosques que defienden. Y es la historia de quienes, impulsados por la necesidad de lucro o poder, arrebatan los capitales más preciados de nuestros pueblos. El bosque y la cultura. Esta es la historia de nuestras propias debilidades. Una realidad cruda que sin embargo podría brindarnos la última oportunidad de unirnos y defender la Amazonía. Desde aquel día el hombre blanco se arraigó Pero el nono de riquezas no entendía Hasta que el nono en silencio se derrió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!